La ventaja diferenciadora de las empresas hoy está ya no solamente en su infraestructura o en su capital financiero, está en el conocimiento, en el conocimiento de sus colaboradores. Y si los colaboradores no se capacitan, no hay ventaja competitiva para la organización, de ahí la importancia fundamental de una capacitación constante. Hoy tenemos un mercado laboral cambiante, dinámico, globalizado, y eso conlleva a que los colaboradores, los trabajadores, los profesionales en las empresas sean innovadores, puedan adaptarse a los cambios, puedan adquirir competencias y habilidades distintas para enfrentar justamente este mercado laboral cada día más cambiante. Hoy en día el docente ya no solamente debe ser un transmisor de conocimientos, debe ser alguien que traiga experiencia práctica, experiencia de cómo funcionan los instrumentos de gestión ya en el terreno real y que además pueda promover justamente la participación de los alumnos, para que se pueda gestionar el conocimiento. Hoy en día el conocimiento y la experiencia pues viene sí del docente, pero también de, en todo caso, de los alumnos. Y el docente debe tener esa capacidad de poder hacer que eso pueda fluir en beneficio de todos los que participan en un curso. Bueno, hoy en día la metodología fundamental que hay que aplicar es el desarrollo de casos, porque acá lo que se debe promover es un análisis reflexivo de los participantes, hay que ver que los participantes puedan adoptar ideas nuevas, puedan tomar decisiones en base a situaciones reales que se les presenta, en todo caso, en el curso. Y es por eso que, digamos, la metodología debe ser participativa, debe promover un trabajo en equipo, un análisis reflexivo para una toma de decisiones del participante. Es ahí donde debe estar enfocada principalmente el tema metodológico. Correcto. El curso Gestión por Indicadores va a permitir a los participantes, a los alumnos, que puedan tener las habilidades y competencias para construir un sistema integral de indicadores, donde no solamente midan temas financieros, sino tengan la capacidad de definir aspectos del capital humano, aspectos de los procesos, aspectos de los impactos en los clientes, de manera que tengan indicadores claves de desempeño que les permita tomar mejor sus decisiones. Ahí es donde va a estar enfocada principalmente el curso. ¡Gracias!